Nosotros pensamos que ha sido positivo el acuerdo de la Comisión Interterritorial porque de alguna manera se fijan unos estándares para toda la Liga y en ese sentido nosotros vamos a aplicar el 40% de aforo en los estadios pero con una limitación de 15.000 personas. ¿Por qué? Porque efectivamente no solo se produce el contacto dentro del campo que desde luego se deben guardar las distancias oportunas sino que también se produce esas aglomeraciones en los aledaños del estadio por tanto ya 15.000 personas nos parece que es más que suficiente y además les exigimos a los clubs que hagan un planteamiento, un plan de contingencia la sectorización del campo y desde luego no pueden estar todos los aficionados de alguna manera residenciados en una parte del campo, les parece bastante lógico. En cualquier caso yo les quiero agradecer a los clubes valencianos que han mostrado su cooperación, hemos tenido reuniones con ellos desde hace ya unas cuantas semanas. Además les quiero agradecer a los jugadores que han participado en esta campaña a favor de la vacunación y creo que es un ámbito de cooperación pero en este sentido tenemos que ser muy prudentes, saben que es hasta el 29 de agosto este marco que se ha establecido de un máximo del 40% y en el caso de la Comunidad Valenciana un máximo de 15.000 personas.